Como una rosa 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 Ay, típica para gozar, ay típica para bailar Hasta tu verbo ya, ay con esta linda Hasta tu verbo ya, ay Ya, 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 ya 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 Como una rosa en el invierno Ya, 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 ya Ya, 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 ya Y va que yo quiero esta morir yo te salvo por ellos y te quiero yo te salvo por ellos y te quiero ya no me quiero al menos en la mañana me voy la ira con peñaroscopía Ay, mi querida, para gozar, ay, mi querida, para gozar, hasta que me lo voy a gozar